El árbitro central, Víctor Cáceres, ya hablaremos de él, había otorgado ocho minutos de tiempo agregado y al fin el América encuentra la forma de eliminar al Pachuca porque no lo derrotó en esta etapa como tampoco fue capaz de derrotarlo en temporada regular y tampoco en Liga de Campeones de la CONCACAF. Aquí lo que le da el pase al América es el criterio de desempate, su mejor ubicación en la tabla general. Aquí estamos, aquí estamos y vamos a abordar de este partido. No podemos dejar de hablar del arbitraje, lo de Víctor Cáceres me pareció terrible en este encuentro. En una frase terminan acuchillando al Pachuca porque se deja de expulsar a Jonathan Dos Santos cuando corría el minuto 28, una plancha flagrante, muy violenta. Y en la segunda mitad el gol que marca la diferencia de Quiñones está precedido de un gravísimo error del árbitro auxiliar número uno que le concede un saque lateral al conjunto del América cuando tendría que haber sido para el Pachuca. Todo eso sin contar una que se presta a la duda, un codazo en el rostro que da Diego Valdés. Así es de que siento y a lo mejor no estás de acuerdo que al Pachuca lo acuchillaron en este partido. Pues mira, en el tema de lo de Jonathan, hoy salieron los audios del VAR estableciendo justamente que consideraron que el jugador americanista trató en algún momento ya cuando venía de evitar dar con fuerza porque el contacto no lo iba a evitar y que eso fue considerado como para pensar que no mantuvo la pierna dura y tensa para poder lastimar al jugador de Pachuca y por eso lo consideraron tarjeta amarilla. No, no le busquemos, no le busquemos. No, yo te digo lo que hicieron en el VAR. Yo te pregunto lo que tú me dices, lo que tú opinas. Yo pienso que estuvo bien lo del VAR. Y lo otro... O sea, que estuvo bien amonestado Jonathan Dos Santos. Sí, 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 que no ferró. Que fue una plancha clara a la espinilla. Pero no fue el contacto lo suficientemente intenso y lo suficientemente fuerte y por eso se considera amarilla, ¿no? Ahora, lo otro... A ver, en la jugada que se ve del saque de banda, por lo menos da la impresión que sí la toca el jugador de la América. Esa es la impresión que da. Por lo menos la ilusión óptica, ¿no? Pero yo también soy de los que pienso que cuando dices, bueno, es que venía precedido... Se recorrieron 100 metros. 100 metros para que cayera esa anotación. Pero tú sabes cómo son... ¿Cómo es la gestión de esos minutos finales? Vas ganando, alejas la portería, alejas el balón lo más posible de tu portería, que era lo que estaba haciendo el Pachuca. Ese era un claro saque lateral en favor del Pachuca. Con el auxiliar número uno ahí, a tres metros. Y en 100 metros no pudiste evitar, a lo mejor, una falta al medio campo. Lo que tú quieras. No, no, en el momento tendría que haberse tomado una decisión. No, es que yo lo que veo... Más acertada. Por eso te digo que la ilusión óptica es que da la impresión que el jugador de la América toca. Pero también puedo comprar que cuando el jugador de la América mete el pie, le peba... Yo creo que por eso es que marca la árbitra o la asistente, esa posición, este... ¿Era la asistente? No, el árbitro. Marca la posición de que es saque de banda para la América porque toca abajo del talón del jugador del pie de Pachuca, quien termina tocando el balón. Pero no se ve porque el balón termina tapando el pie del jugador del Pachuca. Para mí es muy claro y hace una gran diferencia. Si se otorga el saque lateral en favor de Pachuca en esa jugada, una posesión casi casi en la marca de tiro de esquina del lado del América, entonces el Pachuca continúa alargando esos últimos minutos, gestionando ese posible final de partido. Ahora, nada más de una cosa, ya que estás puntualmente... Lo de Diego Valdés, entonces tampoco te parece expulsión. Un codazo, codazo, esta parte al rostro de un futbolista del Pachuca, que es Brian González. ¿Tampoco te parece? Igual y sí. Igual y sí. Y Diego Valdés es el que mete el pase al área. ¿No te parecen demasiadas, entonces? Pero, a ver, ¿por qué los ocho minutos se queja la gente, por ejemplo? ¿De tiempo agregado? Sí. Bueno, es que ese ni siquiera lo mencioné. A mí me pareció una exageración, ocho minutos. Bueno, yo te digo que hubo cinco ventanas de cambio en el segundo tiempo, de a minuto por ventana de cambio ya estamos cinco. ¿Cuántos goles se marcaron hasta antes de anunciar cuánto tiempo se iba a agregar? ¿Cómo en cuántos goles? Sí, sí, sí. O sea, por un gol también se recupera a tiempo, ¿no es cierto? Al 90, ¿cuántos goles se habían marcado en el segundo tiempo? No, no, ninguno. Pero ahí llevan cinco minutos. Después, la atención al Chaca Rodríguez fueron dos, estamos hablando de siete. La atención a Pedraza fue uno. Esa ni siquiera la discuto. Esa ni siquiera la discuto, porque el gol se anota al 94. Bueno, pero es que a raíz de ahí se empieza la gente a quejar de que fueron muchos minutos. Yo simplemente te establezco que en situaciones puntuales, los ocho minutos hasta aparentemente estuvieron bien o hasta fueron pocos. Te siento muy condescendiente con el trabajo arbitral. No, no, no. Pero claramente esas decisiones todas fueron en contra del Pachuca. No, pero yo lo que te establezco es que la de Dos Santos sí la juzgaron bien. Y la otra, aunque da la impresión de que toca el pie al jugador del América el balón antes, a mí no descarto que exista esa posibilidad de que, te digo, haya tocado en los tachores del jugador de Pachuca y que sea el jugador del Pachuca el que termina tocando el balón y por eso terminan marcando. Si no, es que fue tan evidente. O sea, lo ves tan evidente de que efectivamente debería ser un saque para Pachuca que no le quiero encontrar una explicación por qué es la toma de decisión. Bueno, no lo comparto honestamente, pero imagínate. Me dices que la roja a Valdez pudo aplicar. Era el minuto 23. No estamos de acuerdo en la de Jonathan Dos Santos. Yo creo que lo tendrían que haber expulsado. Era el minuto 28. Primer tiempo. Segunda mitad, lo del saque lateral que termina marcando la diferencia en este partido. Fueron demasiadas y todas en contra del Pachuca. Esa es la parte por la que entendería que la gente del Pachuca esté muy molesta, además con un árbitro que no tiene el nivel para dirigir en fase final. ¿O me vas a decir que Víctor Cáceres está entre los mejores ocho árbitros de México? A mí me extrañó que fuera Víctor Cáceres, pero también yo he escuchado a Felipe Ramos Rizo decir es que ni el gran superárbitro César Ramos. Ayer le fue mal. Por eso, César Ramos está bien, ni el otro árbitro Adonai está bien, ni Macías está bien. Pero árbitro que pongan, y sobre todo con el América, todos son malos. Pero estábamos hablando de Víctor Cáceres y claramente estuvo rebasado en este partido. Bueno, a lo mejor, si te puedo comprar alguna de todas las que me dices, puede ser la del saque de banda. Y me habías comprado también la de Diego Valdés. Te la puedo dar la de Diego Valdés. Bueno, y entonces... Pero no sabemos qué pueda pasar de todos modos. Claro, pero sí es un juego diferente. Claro, estoy de acuerdo. Con un jugador menos desde el minuto 23. Pero no sabemos qué pueda pasar. Porque, por ejemplo, y vamos a hablar del siguiente partido. A ver, última. Con Luka, con 10 elementos, fue mejor que Chivas. Y generó las mejores oportunidades de gol que Chivas. A ver, bueno, ese es otro partido. Última. Hablamos de cuántas situaciones. Todas en contra del Pachuca. Todas. Eso es lo que me parece un exceso. Me parece un terrible trabajo arbitral. Eso es lo que sientes que todas son en contra del Pachuca. Claro, te las estoy enumerando. Pero si yo te digo que la de Jonathan no es, entonces no es en contra del Pachuca. No, pero es una jugada, es una plancha a la espinilla que juzgan como amarilla. Eso tuvo que ser roja. Estamos hablando del codazo de Valdés. Eso tuvo que ser roja. América, por dos jugadas diferentes. En el primer tiempo se debió quedar con 10. Y hablamos de la del saque de banda, que me hablas de una ilusión óptica. Pero, pero... Y de ahí se genera el gol. A eso me refiero. Son tres en contra del Pachuca. Eso es lo que me parece un abuso. Y bueno, ahora, si concedo, eso sí te lo concedo, que futbolísticamente, América fue superior en este partido, como lo fue Pachuca en la ida. Y a ver... Como lo fue Pachuca claramente en la ida. Por eso lo platicábamos antes de... Pero sí te cambia el juego. ...del arranque de este programa. Que si fue justo el pase del América, bueno, si yo tomo los primeros 45 minutos de Pachuca en Pachuca, pues entonces, digo, a lo mejor no fue justo el pase del América. Porque Pachuca era para meterle tres o cuatro goles en ese primer tiempo al América. Ahora, desde lo futbolístico, pues América sí fue mejor el segundo tiempo. Diga, perdón, el segundo partido. Pero ahí es donde yo digo, América no tiene que, tiene que despejar todas las dudas ganando. Y ganando bien. Y ganando dentro de los 90 minutos. Para que no haya ningún tipo de malinterpretaciones. Pues lamentablemente este juego tiene un pésimo trabajo arbitral. Pésimo. Y yo creo que la gente de Pachuca tiene todo para estar realmente frustrada por lo que pasó en este partido. Me... ¡Suscríbete al canal!